La televisiva Kim Kardashian ha querido mostrar su apoyo incondicional al que ha sido el marido de su madre durante 22 años, Bruce Jenner. A pesar de su separación en 2013, Kim sigue considerando a Bruce como su padre y ahora que se ha remunerado que el exatleta estaba planteándose someterse a una cirugía de reasignación de género, Kim ha dicho que apoyaría a Bruce en cualquier decisión que tome respecto a su sexualidad. Además, Bruce puede sentirse afortunado de tener el apoyo también de sus hijastras, Chloe y Courtney, y sus hijas Kylie y Kendall Jenner, que recientemente compartieron una fotografía de ellas con su padre en medio de las numerosas especulaciones sobre su vida privada, dejando claro que apoyan a Bruce al 100%. Kim ha ido aún más lejos y aseguro que cuando sea el momento adecuado, Bruce no tendrá problemas en hablar sobre la situación que está atravesando, pero él y solo él sabe cuándo será el momento adecuado para hacer público algo tan íntimo. Gracias. Gracias.